A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A mi me gusta, a ella le gusta, baila mami A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Baila pa' mí, vente conmigo, sola conmigo Baila le gusta, vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tu tienes, me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tu toda loca, te muerde los labios cuando suena el día Oye papá, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí al tsunami Mami, 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 con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Baila pa' mí, mami, 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 m Vente conmigo, vente conmigo, un sola conmigo, vente conmigo, vente conmigo, un sola conmigo, vente conmigo, un sola conmigo, vente conmigo, un sola conmigo, saca la piedra que llevas ahí, ese instinto salva que es que me gusta, cuando se pone de parda que empiezo a mirarla, la tela me raca y seguimos aquí. Oye papo, vamos con mis amigas para el pago, tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí al tsunami, we be, así o que me gusta, you know I like it, we come freco, me llamo princesa, voy a coger provecho que me gusta. Mami, mami, con tu party, este party es un safari, todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal. Mami, mami, con tu party, este party es un safari, todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal. Vente conmigo, 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 vente conmigo. Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí, esa mirada provoca y tú toda loca, te muerde los labios cuando suena así. Oye papi, vamos con mis amigas para el pago, tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí al tsunami, we be, así o que me gusta, you know I like it, we come freco, me llamo princesa, voy a coger provecho que me gusta, you know I like it, we come freco, me llamo princesa, voy a coger provecho que me gusta.